Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Y si me ven con el mismo maquillaje pero con distinto labial, interpreten que fue un día largo de solo grabación, solo grabación. Entonces tenemos que aprovechar y roto el labial o la blusa para que ustedes no sientan que ven todo igual. Ok, recibí regalos de la fantástica marca Bardot y les quiero mostrar los regalos. Hago parte del grupo de las Bardot Lovers, entonces pues nada, nos llegan regalitos cuando ellos quieren y nosotras pues felices recibimos. Así que vamos a ver qué trae esta caja. Wow, está súper llena y trae básicamente de la colección Power esmaltes, esmaltes con unos tonos espectaculares. Y ven que no tengo ni una sola uña pintada, bueno, mi trabajo no me deja pintarme mucho o maquillarme mucho las uñas, pero básicamente es porque después de este video me voy a sentar a grabarles cómo queda cada uno de estos colores en las uñas. Ok, les voy a mostrar toda la gama, son 10 tonos y voy a ir desde el número 1 hasta el número 10. El número se acompaña de un nombre, entonces les voy a decir el nombre y ustedes ya saben el número. ¿Listo? El primero es Coralina. Ámbar. Ágata. Círcón. Espinela. Amatista. Granate. Topacio. Ópalo. Zafiro. Ok, estos esmaltes son 13 free. No sé si ya saben, todos los productos de la marca Bardot son veganos y los esmaltes son 13 free y es la única marca que tiene 13 free. Hay otras marcas que tienen, están libres de 7, 8 ingredientes, pero los de Bardot son libres de 13 ingredientes que pueden ser tóxicos para el consumo humano. Bueno, esta colección de esmaltes hace parte de la colección Power y es una explosión metalizada. Así se llaman los esmaltes, así se llama toda esta colección de 10 esmaltes, explosión metalizada. Espero que les haya gustado y espero que digan, oh, qué lindo. No sé, que se animen a conseguirlos porque de verdad que están súper, súper lindos. Miren, así mirándolos nada más, sin haberme hecho el swatch todavía en estas uñas, creo que mis favoritos pueden ser estos tres. Amatista, espinela y granate, estos tres. Son tonos que a mí me encantan. Me parece que esos pueden ser mis tres favoritos viéndolos así nada más. Pero, este topacio también, no sé, también, no, todos me encantaron. Vamos a ver cómo son ya puestos en las uñas, eso es lo que yo voy a grabar después de esto, para que ustedes lo vean ya cuando yo una todo en edición. Y después en otro video les contaré realmente cuáles fueron mis favoritos. Así que, pues nada, espero que les haya gustado este regalo que me envió Bardot Cosméticos. A Bardot muchísimas gracias, obviamente, hago parte, recuerden, de hashtag Bardot Lovers y me encantaría que pasaran a ver el hashtag en redes sociales porque somos muchas chicas mostrando todo lo que ellos nos envían y, pues, vale la pena que nos conozcan a todas. Besos y abrazos para ustedes, que Dios les bendiga, cuídense mucho, sobre todo su corazoncito. No lo involucren en cositas donde no deben involucrarse, no entreguen tanto si realmente no es algo muy seguro. Cuídense mucho, chao.